En tu vida me perdí, va a ser de 10 hijos de mi ¿Dónde vamos a empezar? ¿Dónde vamos a empezar? ¿Dónde vamos a empezar? ¿Dónde vamos a empezar? ¿Dóndew���onoo? Dónde vamos a empezar, va a estar aquí ¿Dónde vamos a empezar? ¿Dónde vamos a empezar? Número 1 Más precioso de Amén, en un lugar de prensa, haces el centro de la vida de ti. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? EL SUNDAY QÉ EDO Y SENÁ носita